Venimos de Zabac con Marco. ¿Cómo le fue la venta, Marco? Venimos de... ¡Malo! Venimos de Rumbales, de hecho, pero está mala la venta. ¿Está mala la venta? Sí. ¿Y muchachitas no encontró? No, muchachitas no. No, pero aquí está. Miren, Maud ha venido a Zamora a verlo, eh. No encuentran nada ahí. A mí que Maud creo que quería regresar con usted. ¿No esperaba sorpresa usted? Ajá. ¿Qué anda haciendo Maud en Zamora? Yo no esperaba verlo aquí, pero aquí ando, ah. ¿Se alegra ver a Maud o no? Sí. Ya, sin querer algo, pero... Denle un abrazo, pues. Denle la palomilla, Maud, hombre. Denle la palomilla. Denle la paloma suya ahí. La palomilla, denle, Maud. Todos los papitas andan ahí. ¿Quién una papita, Maud? ¿Y por qué, Maud? Fuimos a Zabac, pero no hallamos la misión que íbamos a hacer, Maud. Maud, venga. Maud, no hallamos. ¿Qué pasa con Maud? Maud, venga. ¿Cómo le fue ya en Zabac? ¿Cómo le fue? ¿Encontró o no encontró ahí? Trabajando siempre. ¿Encontró o no encontró? Nada. ¿No salió nada? Nada, papá. ¿Y no nos encontramos a qué, a Paola, va? No. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la Paola? ¿Qué le dijo a usted? No, yo llegué ahí, pero estaba cerrado el cuarto. Estaba cerrado el cuarto. ¿Pero ya habían quedado o no habían quedado en nada? No, pero todavía no. Como no, usted no me había dicho con tiempo. No. Yo iba a ir allá a hacer mis videos. No. Sí. Qué barbaridad. ¿Cómo mire usted a Maud aquí viendo a buscarle a usted? Ah. Viene, 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 viene a continuar. Yo quiero ver fotos. Vaya, una foto junto ahí. Vaya, foto junto. Vaya, estamos en Año Nuevo. Vaya. No, vas pegado, hombre. Vas pegado, vas pegado. Vaya. Pégame, Maud. No, 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 no. No, 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 no. Ponle la botita ahí. Abrásela, Maud. Abrásela, abrásela. Abrásela, hombre. No, Daniel, no. Abrásela. No, 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 no. Vaya, así, beso, así como amigos, pues. Sí. Vaya, como amigos, ve. Sí. Vaya, y chale el brazo. Vaya, y chale el brazo. Chale el brazo. Ágale la venta, papi. Ágale la venta. Si este es un hombre trabajador, hombre. Vaya. Mire. Chale la písta. Dale, písta, dale, písta. Chale. ¿Qué pasó? Chale ahí. Chale. Magda anda buscando a Marco aquí en Samoa. Ahora ha venido Maco que era Maco, compa. Magda. ¿Qué no sabe usted? No, aquí andábamos con un orbequeo. La sirena mandó 200... ¿Dólares? Este, 1.200 dólares. ¿Cuánto muero? 1.200... 1.200 lempiras. 1.200 lempiras, eh. Bueno, pues. Pará, pues voy a terminar yo de grabar. Pará. Póngala ahí. Entonces, ¿la voy a perdonar o no la voy a perdonar? ¡Uno! ¡Uno, uno, uno! Pues yo ya perdoné a Maco. Solo la vecina a la que no ha perdonado. ¿Cómo le voy a pasaba? Pues más o menos. Está un poco mal a la venta porque... Ayer salí a beber y me sobró la mitad y ahora me llevé la otra mitad y todavía traigo otro poquito, como unas 15 bolsas todavía. Pero, ¿se sorprende usted ver a Mauga? Sí. ¿Dale un abrazo, pues? Ya le era un poco. Este vino a visitar la pared. Dice, aquí vino a acompañar a Orbe, pero yo creo que verlo a usted que quería. ¿Verdad? Sí. ¿Es lo más seguro? Que los dos vinieron en la moto. No sé. ¿Cómo vinieron? En la moto. ¿No le da miedo usted andar en moto? No. Marco venía con el... Más bien, conseguíme uno a mí, uno de segunda. Marco venía con el lilo así, ahorita que lo traía. Conseguíme uno de segunda para andar yo. Venía con el Jesús en la boca ahorita. Ah. Cagado. Deja moto. Un huevo de paquete. Sí, porque Jelvin vuelve en esa moto. Jelvin vuelve. ¿Venía con miedo? Un huevo, no un viejo. Un moto viejo para acá. Venía cacahuate. Aquí en la aldea. Sí, en la carrabita. Cacahuate. Así como Marco es famoso, Marco ya tuvieron buena moto ya. Yo, hombre, también. ¿No es que a pie? Yo también, porque así me dijeron. Abrájelo pues y le creo. Abrájelo y le creo. Denle un abrazo y le creo. Yo creo que quiero una moto. Para andar calado. Yo creo que quería que quiere un beso. Denle un beso. Magdo, Marco, denle un abrazo a Magda. Ya se lo diga. ¿Otro? ¿Otro? ¿Quieren ver otro? Sí. ¿Va? A ver, que se escala, de repente. A ver, que se escala de reírse a la daña. No sabía que es la trampa que se le dio mi chica. Denle otro lado a Marco. Sin miedo, hombre. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Te cae. Te cae. ¿Hm? ¿Ah? Uy, eso es amor. ¿Qué te cae? ¿Sabes, pero con qué te has metido? Si empiezas, usted mejor, mejor no. ya escuché, ya escuché, ya escuché un video cuando vos te hiciste una mujer de allá de Saban vos crees que ya no lo tengo aquí? si empiezas así con él crees que no lo tengo aquí ya? con querer venir a pelear mejor ni venga a verme una vez que una mujer le mandó unos audios a Mauda le dije, ya te voy a comer a Marco le dije comételo le dije yo está bien bueno, dice Marco anda bien guapo comételo le dije yo ah vaya, en serio ahí están los audios sácalos a ver yo creo que aquí están mejor Marco no cree, es mentira entonces como mire usted que Maudo lo anda viendo? yo se que me anda mirando pero como que quiere pelear conmigo de puro gusto porque eso de venir a ver a uno es una cosa pero que sea con cariño y no venir a querer pelear sí, eso de venir a querer pelear no es una cosa es una cosa esta yuca la cosa entonces Paco y hoy le fue mal? si me ha ido mal con la venta ayer salí, ayer salí y ahora salí y ahora salí ha quedado pobre la gente? ahorita parece 31 y 24 quedaba al revés Paco venga acá le quiero preguntar algo venga venga le voy a preguntar algo venga le voy a preguntar algo venga venga acá que no escuche Mauda que no escuche Mauda regalame Mauda aquí te lo tengo, mira a ver aquí te lo paso, mira a ver mirate los pasos, mira a ver es audio mami abrajele usted para que no se lo quite es audio es audio ella misma es la que habla ahí ella misma es la que habla ahí ella misma es la que habla ahí esta re loca la mala entonces El mero Juan Quilimaco, me dijo que lo entrevistaron en Zabá. ¿Quién lo entrevistó en Zabá? Allá me... Un chavalo de allá de la Muni, que son seguidores, que ya me conocen a mí. Me dijo que el del canal de Univision. ¿Mundo Visión? ¿Mundo Visión? Mundo Visión parecía, que me quería conocer y que ya días me andaba buscando y que no me podía encontrar y que quería platicar conmigo y pasarme por el canal para hacer mi entrevista, para meterme en la televisión. ¿Y qué le preguntaron en la entrevista a usted? Pues allí me hicieron bastantes preguntas de la venta, cómo estaba la venta. ¿Y salió a reducir el nombre Mauda también? Sí. ¿Qué le preguntaron de Mauda? También me preguntaron de Mauda. Y dicen que Mauda lo corrió, que Mauda lo cela y que pasa peleando con usted, si es cierto. Yo tengo ocho meses, casi ocho meses de estar aparte a Cansamora, yo con ella ya los dejamos. Y digo yo, porque pasa solo peleando allá en la casa y corriendo y ya no me quería ni lavar la ropa ni me quería hacer nada. ¿Pero qué es lo que pelea Mauda? Sí. Y celándome de puro gusto con las vecinas y hasta la vez estoy aparte y pasa peleando con las vecinas allá de puro gusto. ¿Usted se ha portado bien o no se ha portado mal? No, yo he estado tranquilo, he estado bien portado bien. No hombre, ¿nada de otra tanga? No. No. ¡Otro rollo usted, va! ¿Venía asustado en la moto? Sí, venía un poco asustado, como ya había, no caminó en la moto. ¿Qué rápido, corre, va que rápido en la moto uno llega rápido, va? Sí, corre bastante. ¿Venga, sacale? Sí, dale papitas también. Mauda, venga. Quiero preguntarle algo delante de Mauda, pues Mauda no sé qué le paga, anda como arisca. Marco? Anda arisca, Mauda. ¿Qué le ha hecho a la mujer usted? No, 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 no. Nada, 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 sale ahí. ¿Ni la lechuga salió ahí, ni la lechuza? Sí. ¿Ni la bruja le salió? Ni la bruja, nada. No, 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 no. Mauda, no sé, Mauda, que apensa de la vida si regresa, no, ¿verdad? Porque imagina que vino hasta Zamora, no sé si por usted. Sí, ahí vino a seguro con Orbelina a ver, a ver cómo estaba yo. Pero cuando llego a la casa no me reciben bien, aparte ni café, ni agua, ni comida. Ahí pasa pidiendo comida, que hay grandes panadas de tu nieto, que tienen de sobra ahí una casa. Las actividades en el piso las tienen. No, quizás ya no hay amor. Cuando ya no hay amor, nada. Y lo más seguro. Cuando voy allá se me hace venir a comprar comida al mercado, más bien, a comprar café, a comprar desayuno. Cuando voy allá, más bien. Ese día, así se me hizo, más bien. ¿Y por qué agarraba la ruta solo a sábado hoy? Como aquí me queda más cerca para trabajar, ya que ya para ir a Trujillo me queda muy largo. Llego muy tarde a Trujillo y cuesta agarrar buja y dije, tocó para allá. Cuesta agarrar buja, hay que irse al punto nuevo y allá hay que agarrar el buja ya tarde. Ya voy llegando a Trujillo a las 10 de la mañana. ¿Es más cerca a Sábado? Sí, aquí está más cerca porque aquí solo me estoy media hora de aquí a Sábado. Y solo agarro el buja ahí y me monto y media hora estoy allá. ¿Rápido? Sí. ¿Y qué tal es? ¿Es mejor Sábado o Trujillo para vender? Casi está lo mismo. Casi está igual, igual todo, casi todos lados está así. Casi en todos lados, pues Trujillo está lo mismo. Lo mismo cuando voy y vendo solo la mitad y la mitad me la vuelvo a traer. Y cuando me quedaba allá, pues lograba vender otro día. Y ahorita no me puedo quedar allá porque como están trabajando los albañiles ahí, donde estoy yo viviendo, no puedo dejarlos afuera. Porque si me quedo allá, todos pierden de trabajar los albañiles ahí. Y como ahí están trabajando, o sea que el dueño de ahí, del cuarto y de la casa, tiene unos trabajadores ahí. De guapinol. Entonces yo tengo que estar. Me toca irme tarde porque tengo que esperarlos a ellos para dejarlos abiertos ahí. Ahí.